Él es el hijo de Ricky Limón, y ella es mi hermanita Celeste Y al parecer al hijo de Ricky Limón le gusta mi hermanita Y se la voy a presentar, pero primero tengo que ganarme su confianza Y voy a hacer algo que no es tan común Te voy a mostrar mi cara Tengo que ganarme tu confianza, pero necesito que guardes un secreto ¿Puedes guardar un secreto? A las dos y a las tres Ahora que yo tengo su confianza, vamos a presentarlo Eh, Celeste, ¿estás preparada para conocer a alguien que te declaró su amor? Bueno, sí ¿Sí? Ok Oye, Facu, te voy a presentar a tu crush, ¿está bien? Ahí está, conózcanse Pero oye, Celeste, eres el doble de grande que él Yo quiero que hagamos la competencia de quien hace mejor la cara, ¿eso? Uno, dos y tres Más largo, más largo, eso Oh, 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 por Dios Allá abajo en los comentarios dejen quién hace la mejor cara Pero ahora necesito ver las caras de los dos Uno, dos, tres Oh, ¿qué pasó? Fue muy épico Fue muy épico Fue muy épico